Vale, ahora tenemos que volver a... ¿No? ¿No me sale? Sí. Ahora tenemos que ir a la S, al prestamista, a ver qué misión nos va a dar ahora. Pues esto es igual que GTA. Voy cuando puedas. Noticias para ti. Ya estoy ahí. Bueno, ya estoy ahí los cojones. Me quedan 800 metros. Pues es igual. Puedes robar los coches, matar a la gente, armas, misiones. Puedes robar las casas. Hay misiones de carreras, hay misiones de saltos. Está basado en GTA, pero en el primer GTA, no en el GTA V, como veis. Pues GTA, el primero, si os acordáis, se veía así, de vistas isométricas desde arriba. Y no era. Y luego fue, pues ya sabéis, fue avanzando, avanzando, avanzando. Hasta que es lo que es ahora mismo. Pues este han sacado, se han basado en GTA, en GTA 1. Lo que no sabemos si irán mejorándolo o qué. Pues me llegó la placa, he montado todo. Falta CPU gráfica, ya no tengo... Estoy a hacer la PS4, voy a tener ganas, ¿eh? De PC, de coger el PC y volar. Es igual, se han basado en el GTA 1. Y la verdad que el juego está guay, tío. Está muy entretenido. Hasta ahora lo has hecho bien, really. Tu padre estaría orgulloso. Claro, ahora te diré a sentir. No sé, ahora siento como que no lo conocía, pero puede que tenga razón, al menos eso espero. Pero una vida como la nuestra, ¿cómo puede alguien llegar a conocer realmente a una persona? ¿Una vida como la nuestra? Aunque sea un delincuente encubierto, sigo siendo un delincuente. Mis intenciones no importan. Hablando de eso, conocías al enterrador, ¿no? Uno de mis clientes. Otro de mis clientes, sí. Hostia, pero está muerto, ¿no? ¿Le has prestado dinero a un asesino en serio? Tú has trabajado para él. Eso es todavía peor. Sé lo que estás buscando, el veneno que usaron para matar a esta gente, a tu padre. ¿Has descubierto algo? Sé quien firmó el manifiesto. Te hará falta adoptar una identidad a ti también. No te va a gustar nada, pero es la única forma. Me van a vestir de mujer o algo, ya verás. Ah, un mono de trabajo. Supervisor del puerto. Vamos para allá. Vamos para allá. Depende de las decisiones que tomes dentro del juego, ¿tienen relevancia? No lo sé, pero espero que sí, ¿no? Porque ¿para qué las ponen, no? O sea, yo creo que sí. Porque a lo mejor hay veces que tú puedes contestar algo que cambia mucho de lo que si contestaras... Yo creo que sí. Sí que cambia. Creo que sí. Si no, ¿para qué las van a poner, no? Digo yo. Digo yo. Que a lo mejor luego más o menos te lleves al mismo sitio. Puede ser. Pero algo cambiará, ¿eh? Porque hay veces que sí que cambia mucho. Estoy yendo bien. No, hay que salir de aquí. Espérate. Y a la carretera. Pues la historia va de que nosotros estamos... Empiezas que estás con tu mujer durmiendo en casa. Tenía que haber ido por otro lado. Bueno, pasa nada. Primera izquierda. Estás con tu mujer ahí durmiendo en casa. Te llaman al teléfono. Es tu padre. Que vayas a su casa que está pasando algo. No sé qué. Cuando llegas ahí está muerto. Y hay un coche ahí fuera aparcado. Un así deportivo como los de Chufa Chufurius. Como el de Toretto. Y nada. Y la historia va de eso. Te tienes que investigar a ver quién ha matado a tu padre. Porque hay a más gente que la están matando. Tú eres un delincuente. Y tienes un colega. Y empiezas así. Haces misiones para el colega. Luego haces misiones para más gente que vas conociendo. Es aquí, ¿no? Mono de trabajo. Pero esto... Vale, ¿ves? Como ves también puedo robar. Entonces ahora mismo tenemos que robar. ¿Qué pasa cuando robas? Lo vas a ver enseguida. Podemos robar con... Con esta llave no creo, ¿no? Esta llave no es para esta casa. Ahora robamos. Voy a saltar la alarma. ¿Ves? Y ahora estamos dentro de la casa. Nos sale esto. Podemos rebuscar. ¿Ves? Dinero. Balas de AK. Mascota del equipo. Vale, ¿dónde está el almacén exterior? ¿Estará aquí el traje? Mono de trabajo. Vale, ahora cuando tenemos esto, antes de que venga la policía hay que salir por patas. Cogemos nuestro coche. Intentamos salir de la zona, ¿vale? Para que cuando venga la policía no nos pille a nosotros. Porque si no, dicen de qué color vamos, vestidos, cuál es nuestro coche, todo, ¿vale? Entonces vendrían detrás de nosotros y se pondrían las estrellas ahí abajo como en el GTA. Igual. Tienes cinco estrellas, igual que los GTA. Y ahora si pasamos por aquí a lo mejor está la policía o está a punto de llegar la policía a esta casa. Mira, hay barquitos y todo. ¿Podría ir al barquito? Adiós. Lo siento. No puedo repararlo. Tampoco le he hecho nada. Almacén del muelle. Vamos a ver, a ver si encontramos al supervisor. ¿Puedo ayudarte, colega? ¿Quién, yo? No veo a nadie más por aquí. ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Soy Eddie. Eddie Jenkins. Es mi primer día. No sé bien a quién dirigirme. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ahora te diriges a mí, Eddie. Yo me encargo de todo, incluido el reclutamiento personalmente. Me aseguro de conocer bien a las personas con las que trabajo. La semana pasada perdimos a un buen hombre. Si hay algo que pueda... No te conozco, Eddie. No te conozco y eso no me gusta nada. Pero estamos faltos de personal. Así que supongo que nos iremos conociendo en el trabajo. Los términos de esta relación son bien simples. Si me demuestras que vales, te cubriré las espaldas. Y si la cagas, te aseguro que te arrepentirás. ¿Ha quedado claro? Sí, señor. Ahora vamos a trabajar para este, a hacer misiones para este. Vamos a empezar con algunos trabajillos. No sé si te van a caer los anillos por hacer unos cuantos recados. ¿No, Eddie? Ah, pues sí. Lo que haga falta para pagar las facturas, jefe. Bien, no será muy complicado. Quiero que transportes unas cajas para mí. Y ni una palabra a nadie, ¿vale? Este tiene cocaína en vez de pescado. Lo que diga, jefe. Usa el elevador de carga para recogerlas y déjalas en la zona. ¿Entendido? Vale, es de carga en la zona. Wilde se llama. Si tienes este horario siempre voy a poder verte porque estoy en el curro. Voy a poder verte porque estoy en el curro y a estas horas nadie come un kebab. ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Que, 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 pero que, que trabajas en un kebab. ¿Trabajas en un kebab? La hostia parda, loco. Creo que si yo, pero si yo los kebabs los adoro. Yo todos los domingos me como un kebab. A ver que ya me invitan. Mira, tengo que coger la, el toro. Qué guapo. Ah, mira. Aquí están los pales. Pues algo diferente. Algo diferente, tío. Mola. No es lo de siempre, coño. ¿Y ahora dónde tengo que dejar? Hostia, toma por culo, eh. Un kebab de pijos. Pero de pijo por qué. Vale, aquí hay que dejarlo, ¿no? Hostia, está un poco... Hola, ¿qué dices? ¿Y ahora lo puedo coger? Ah, vale, menos mal. Cuidado. Con cuidado, no vaya muy rápido. Que se cae. Al fondo, déjala al fondo. Ahí. Ah, por la siguiente. Ay, Dios. Madre mía. Con el torito. Vamos, torito. Molaría escapar de la policía con el torito. ¿Dónde están las cajas? Que ahora no sé dónde están. Ah, vale, allí. ¿Puedo subir el coche de la policía por detrás? Uy, digo que cojo dos, chaval. Eh, que he cogido dos. ¿Cómo he cogido la otra? Por arte de magia. Vamos a intentar que la magia fluya hasta el sitio. Por arte de magia he cogido la otra, tú. Con la puntita, ¿no? Mira, mira, mira. Con la puntita la he cogido. Cuidado. No sé, algo me dice que van a caer las dos al suelo. Ya verás. Una. Así. Bueno, por lo menos la hemos adelantado un poco, ¿eh? A ver, esta déjala aquí. Juanjo dice... ¿Te gustó el día que hiciste directo mientras me comía yo el re kebab? No, ese día lo que me dio fue mucha envidia, cabrón. Eh, ¿qué pasa? ¿Que no puedo...? Uf, qué susto. A ver, píllate esta. Píllate esta. Para arriba. Ahí está. ¡Eh! ¿Cómo? Ahora tengo que dar la vuelta. Joder, como más pauneado ahí, ¿eh? De repente. Eso no está puesto... Está... Para que vayas a coger la caja y luego te lo encuentres. Pero mira. Vale, pues nada. Vendré por aquí. Ya, qué tontería. Hala. Misión completada. Easy peasy. Bien hecho, novato. Te has manejado como un profesional con el elevador. Sí, el puto amo. Eh, ¿y ahora qué? ¿Dónde tengo que ir? Ah, vale. Pues fuera. Quítate esto. Para salir con eso por la carretera, tíos. La carne son filetes, uno encima de otro. Calidad premium. Tenemos 17 ingredientes para que te personalices tu propio quebab. ¿Qué coño? Pues joder. Bien. Bueno. El que voy yo te ponen... A ver. Tienen, pues eso. ¿Qué le ponen? Tomate, pepino. Tomate, pepino, lechuga, cebolla. Eh, la carne que tú elijas. Y qué más. Me está haciendo la boca agua. Y... Y qué más le ponen. Ah, la salsa blanca o la picante. Y creo que no le echa nada más. No le he echado ni maíz como a algunos sitios que he visto. Maíz o cosas así raras. Vale, si estamos aquí al lado, tío. ¿Qué roba un coche para venir aquí a cinco metros, a ver? Se llama Abda... Abasit Mediterránean Kebab. Soy de Bilbao. Es de Bilbao, ¿no? Allí haréis buenos kebabs, ¿no? En Bilbao. En Bilbao sois unos bastos cabrones. Hadeis un... Una tarta de kebab. Aquí sí que te dicen... O sea, no te dicen de añadir ningún ingrediente. Pero sí que te dicen que si quieres quitar alguno. Yo, por ejemplo, me quito el pepino. El pepino no me... Ni me va ni me viene. Digo, quítame el pepino. Y ya tengo uno. Siempre dispuesto a echar un cable, jefe. Es de trabajo. Necesito este curro, de verdad. Buen chico. Aquí la lealdad se premia, ¿sabes? Ah, sí. Los que hacen lo que se les dice obtienen su recompensa. ¿Y qué hay que hacer? Muy sencillo. ¿Ves ese barco enorme que acaba de atracar? Lleva un cargamento que va... Que hay que trasladar. Cocaína. ¿Qué clase de cargamento? No necesitas saberlo. Quiero que lleves los contenedores del barco a esos vagones del tren. ¿Podrás hacerlo? Sí, señor. Bien dicho, Eddy. Nos estamos ganando la confianza para luego... Joderle, bien jodido. ¿Era este mi coche? No. ¿Dónde entra en la grúa? Está 80 metros, pero vamos con el coche. No vamos. Oye, a ver qué decís por el chat. Que fija... En mi barrio hay un kebab que hacen un kebab con piña. Muerte para ellos. Bueno, no. Muerte... O sea... Sí, muerte para ellos. Kebab con piña caca. Pero si es un taco como los de México que llevan la piña... Vale, se puede ser. Se le podemos dar el match. Puerta principal. Mandos de la grúa. Esto ya lo sabemos. Es como la del... Dwayne. Esto es el cargamento. No, esto no es el cargamento. Esto es para coger el cargamento, supongo. Este es el cargamento. Este es el cargamento. No, el cargamento. Eso es donde hay que dejar el cargamento. Vale, vale. Ya lo pillamos. Tenemos que pillar unos... Containers. Están aquí. A ver, cuidado. Baja al imán. Ay, que he salido. Que me he engañado de tecla. Entra, coño. Amo la piña. Tú no serás de pincha con piña, ¿no? Ahora sube solo. Vale, perfecto. No puede subir más. Es que por aquí se va a dar de hostias, tío. Tendré que llevarlo... No, por aquí no me deja. Voy a tener que llevarlo... Porque subirlo no puedo, ¿no? Tengo que dar la vuelta por aquí. Vale, si no se me caerá el... Vale, tengo que hacer como una especie de... De laberinto. Vale, este aquí. Este. Ahí, quieto. Estate quieto. Y verá. Vale, tenemos uno. ¿Cuántos son? Dos. Nos quedan dos. Esto lo paso así. Aunque trompiese. Pero luego, claro, si llevas uno de... Adiós, adiós, adiós. Si llevas uno de estos... Uf. Bueno, lo hemos cogido más o menos. Lo hemos cogido más o menos. Pero luego si llevas uno de estos y le pega un... A un container... Supongo que se caerá... Bueno, aunque el imán es bastante... Tocho, ¿no? No creo que se caiga. A ver. Ahí. Ahora me queda uno. Mola que cambien las cosas. ¿Es lo mismo que la grúa de Dwayne? Sí, pero es diferente, ¿sabes? Lo del tema del trabajo este del puerto también mola mucho. Que sea... No sea siempre lo mismo. Roba esto... Entra en esta casa, ¿sabes? Que vaya cambiando, tíos. Así se hace más... Ameno. Y este lo tengo que dejar aquí. Easy, pisi, si soy el amo de la grúa. Soy el jefe de la grúa, mirad. Si es que... Madre mía. Ahora, arreglado. Y ahora va a salir... Sí. Bien hecho, Eddy. Vámonos de la grúa. ¿Dónde está la... Aquí. Vamos a pillar el coche. Que somos unos vagos, recordamos. Y vamos a ver al jefe otra vez, ¿no? A ver ahora qué tipo de mercancía tenemos que cargar. Dígame usted, caballero. Dígame usted. A ver. Dime una cosa, Eddy. ¿Qué quieres saber, jefe? Pues, ¿alguna vez le has hecho un puente a un coche? ¿Qué? ¿Es que estás sordo? Te he preguntado si alguna vez has arrancado un vehículo sin llave. Es posible, de pequeño. ¿Por qué? Entre otras cosas, exportamos e importamos vehículos. Es una de nuestras principales actividades. Pero a veces nuestros coches llevan cierto equipaje. Droga. Que no gusta nada a las autoridades portuarias. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. ¿Y ahora se han hecho con uno de esos coches? Esa es la situación. En resumidas cuentas... Resumidas cuentas. ¿Y qué quieres, que saque este coche, digamos, del depósito de la policía? Exacto. Antes de que descubran todo el dinero que contiene, ¿puedo contar contigo, Eddy? Sí, señor. Cuenta conmigo. Lo va... El Camara. Camaro. Claro, el coche en el barco. Vale. Vamos a por el Camara. Es el Camaro, pero... Con el nombre que le han puesto al juego. Los juegos modo historia no molan cuando se empiezan a repetir escenarios. Exactamente. Por eso este lo que ha hecho bien ha sido ponerte tres ciudades. Y al principio estamos en esta. Vas haciendo misiones con varia gente. En este creo que hay, de hecho... Son tres o cuatro personas que vas haciendo misiones. Uno robando coches, uno robando casas. Otro haciendo lo que te piden, no sé qué. Ah, lo de los muertos, matar a gente, no sé qué. Y ahora pasamos a esta ciudad. Y en esta ciudad tenemos... Teníamos a la alcaldesa. Tenemos a Duane. La alcaldesa. También teníamos al policía este que nos está ayudando. El del FBI. Al hombre que estamos trabajando ahora para el que es el del muelle. Y a los Sidorovit. Que a los Sidorovit también estaban en esta ciudad. Y luego habrá que pasar a esta. Y habrá nueva gente, nuevas misiones. La verdad que está bastante currado. La verdad que a mí me está molando bastante. Voy a tirar por aquí. Pues como que no, ¿verdad? ¿Dónde hay que tirar? Hay que salir del puerto. Voy a marcarme esto para poder salir. Y saber dónde es la salida. A mí GTA V no me gustó mucho porque era un bucle. A mí sí, me gustó. Sí, a mí los GTA me gustan. Pero sí que es verdad que, pues eso. Siempre es lo mismo, ¿no? Pero bueno. A ver en GTA VI. ¿Sabes qué hace en GTA VI? Casi le doy una hostia. Casi le doy una hostia. Así que aquí la gente pasa sin mirar. O sea, si soy yo, pasa sin mirar. Si es un coche... Otro coche de un bot, ya así que miran. A ver. Muy listos, cabrones. Dios, Dios, Dios. Cómo se va este coche. Cuidado. A ver, creo que voy perfectamente. Vale. Sería luego la segunda a la izquierda. La segunda a la izquierda. Cuidado. Uy, bo. Podría haber cogido el salto. Bueno, era esta, ¿no? La izquierda. Palos por ahí. Dejadme palos. Me he tirado por aquí. Tranquilamente. Ahí está el coche. Ahí está el coche. Lo que... Claro. ¿Esto es la policía? ¿O qué es esto? Tiene una valla demasiado... Demasiado, ¿no? Demasiado, demasiado tiene una valla. Sí. Esto es la policía, tíos. Esto es la policía, compañeros. Entro. De momento no me ha visto nadie. ¿Qué cojones? ¿No puede entrar? ¿Y si rompo? Vale, si rompo, sí. Vamos, vamos a por el camaro. Forzar con la anzúa. Vale, vamos. A pintarlo, ¿no? Sí. Primero escapar de la pasma. Tres estrellas. Tampoco es mucho, ¿eh? Tampoco es mucho, ¿eh? O sea, que me pondrían cinco. Puede robarlo. Uy, 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 ya verás. Con la tintería voy a coger más. A ver si puedo por aquí mismo. Vamos a pintarlo y si pise. Ya está. Eh, coño, pensaba que eso era la entrada. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Si tenía dos estrellas, ya tengo cuatro. A ver si puedo pintarlo antes de que me vean. Ya voy. Ya voy. Ya estaría. Ya no tengo estrellas. Vámonos. Vámonos al muelle a dejar el carripoche. Encima del coche va cargado de drogas. Es lo que me ha dicho. La que me ha faltado ahí, ¿eh, gente? La que me ha faltado para pegarle un ostión al coche de la policía. Eh, pero what? Estaba leyendo el chat, hijo de puta. Estaba de... Deja el coche, deja el coche. ¿El coche? Puta madre. Ah, que tengo que manejar la grupo. Cinco estrellas, loco. ¿Se me meto aquí para tendrán? Voy a cargar el coche con las estrellas. Corre, corre. Aquí no ha pasado nada. ¿Dónde hay que cargarlo? ¿Al barco? ¿Al barco está aquí o no? ¿Dónde coño hay que dejarlo? Vale, ahí. Ya está, no pasa nada. Easy peasy. ¿Ya está? Sí. Salir. Misión completada. Oh, ya, boys. Buen trabajo maravilloso. He pensado en hacerme con otro cámara para mí. Pues yo también quiero uno, ¿eh? Yeah. Uh. ¿Qué? ¡Gracias!